Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, hoy les traigo un vídeo a los chicos sobre un cuerpo que es de la marca Alantori, este cuerpo no es totalmente gratis ya que tienes que participar en un cartel de Daily Price que es parecido al Midnight Mania, que a la medianoche si se completan los clics que pide el cartel le llega a todas las personas el cuerpo, a todas las personas que le dieron clic, pero para participar tienes que unirte al grupo de la tienda que tiene un costo de 50 Lindens, igual no es mucho así que está accesible, este es un cuerpo bento y también es compatible con Bakes on Mesh, así que le van a poder aplicar skins del sistema clásico o del sistema de capas y también en la tienda pueden encontrar otros regalitos de grupo como son cabellos e incluso una cabeza igual masculina que es compatible con Bakes on Mesh. El cuerpo es muy sencillo, este es el hood de alfas que trae, podemos ir escondiendo por partes específicas o por áreas más grandes y también tiene su botón de reset, así que está muy bien que traiga su hood de alfas porque esto sirve a la hora de vestirlo, yo estuve probando y la ropa que mejor le queda es la de la talla Signature, claro que te tienes que ayudar con el hood de alfas para esconder las partes necesarias y también pueden ponerle ropa de las que vienen con alfas, de las que son mesh o feed mesh que vienen en diferentes tallas, aquí tú le pones el alfa y automáticamente se esconde las partes necesarias del cuerpo y ya solo te vistes la prenda dependiendo de la talla que mejor le quede, como pueden ver pues queda muy bien, esto es una de las ventajas que tienen los cuerpos Bakes on Mesh y aquí le pruebo otra skin que es del sistema clásico para que vean que es Bakes on Mesh como dije al principio, incluso le puedes poner igual tatuajes del sistema clásico y la verdad es que se ve muy bien y yo aquí estoy usando una cabeza de la marca Keruka, así que pueden ver que pueden usar cualquier cabeza que ustedes quieran y pues queda muy bien, así que si pueden aprovechar esta oportunidad háganlo, creo que viene bien para quienes están buscando un cuerpo a bajo precio o juntando para algún otro cuerpo, así que espero que les sirva y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!